Ordenador vial en Puentes de Hierro Cada vez es mayor la transitabilidad en distintos lugares de nuestro departamento. Uno de ellos se ubica en la intersección de los dos puentes de la isla del río Diamante, la Ruta Nacional 143, la Ruta Nacional 144 y las calles Amapola, que da ingreso a la isla del río Diamante, y Tulio Angrimán, que es el acceso al Parque Mariano Moreno. Así lo declaró ante la prensa local el concejal Daniel Herrera del bloque UCR Cambiemos. En dicha intersección existe una parada de colectivos, puestos de artesanos, el Museo de Historia Natural, la Comisaría 38 y el acceso y egreso a los barrios Lindantes, continuó diciendo Herrera. Todo ello ocasiona una gran afluencia en el lugar, que a su vez es tránsito obligado de los turistas que se dirigen, o al Valle Grande, al Cañón de la Tuel, al Nihüil, al Valle de las Leñas o a Malargue, explicó el concejal San Rafaelino. Ante la caótica situación que se presenta en el lugar, el Edil Radical ha presentado a Vialidad Nacional un proyecto de solicitud de un ordenador vial, con lo que se contribuiría así a un mejor concepto del tránsito vehicular y veatonal, como también a la disminución de accidentes, permitiendo una circulación continua y sin interrupciones, expresó convencido el concejal Herrera.